Solía ser el niño con juguetes de cartón Y tú la señorita con zapatos de charol El tiempo pasó, te hiciste doctora y yo un probador Y con mi guitarra en el hombro pensaba Oye que bueno sería ir a darle una serenata en el balcón Pero no sé, ella anda en un BMW Y a mí se me mojan los pies por un hueco en el zapato De nada vale este romance de trovador Que por más canciones que te haga no matará mi hambre de amor De nada vale este romance de trovador Que por más canciones que te haga no matará mi hambre Mi hambre de amor Si tú me quieres como yo te quiero